hola estamos aquí en casa de maría porque éste nos invitó bueno nos dijo que la ayuda es que ella le quiere hacer un almuerzo a mi mamá entonces este dijo que si la podíamos ayudar y pues aquí estamos ayudándola como siempre es que a veces nos da risa porque llega a la casa así como si nada porque las las primeras los primeros días ella lo sintió demasiado y llegaba a la casa llegaba tempranito llevó a la noche sentía ella al día largo entonces le dice mi mamá como ya estuvo un buen tiempo con nosotras seis años va maría de estar ahí viviendo en la casa pues ni modo va entonces ahora dijo que quería prepararle un almuerzo a mi mamá y pues dijo que quería preparar un pollo asado aprovechando que su mamá manda por patrull ya cuando venga a la tienda ya va a ver la comida servida o aquí en la casa porque cuando se van normalmente ya comemos en la tienda a veces también lo hace ver que lleva la comida y a la tienda y ahí comemos eso solo en los domingos y ahora este lo quiso hacer maría y pues te dije que ibas a decir eso solo detrás de cámaras y si solo detrás de cámaras también va no grabamos eso no grabamos eso que hacemos así como dice leti nos ponemos de acuerdo con las gemelas donde se va mi mamá para tu luz y dice que vamos a comer que vamos a preparar preparamos tal cosa y cocinamos y luego se va a comer en la tienda que ganas perdón si cabal o cuando llegamos a la casa preparamos algo y decimos que se nos antoje pues vamos a comprar todo lo que necesitamos y los preparamos en la casa ahí va la maría también con el dulce y la bebé son los primeros en llegar entonces ahorita como dijo que quería invitar a mi mamá la estamos ayudando porque a ella le cuesta un poquito con la bebé ahí está Stephanie cuidando la mirada ajá ya está Stephanie cuidando a la nena y así lo hacemos con Ami también cuando viene a la casa preparamos comida platicamos en la cocina solo risas y risas en la cocina sí pero la pasamos muy bien ahí todos con decente que la otra vez cuando vino le estábamos contando algunas cosas que había pasado porque tuvo como una semana de no llegar a la casa y después lo dijo después dijo ala me he perdido mucho esta vez que no he venido dijo ella voy a venir más seguido sí es que las patadas le estaban contando cosas que pasaron durante la semana dijo puchica de lo que me perdí entonces y eso que solo fue una semana que ella no vino o como 15 días creo que fue una semana pero porque ella también tenía muchas costuras entonces las tenía que entregar y le costaba salir sin más con los patados entonces así es como lo hacemos aquí en familia aunque no lo grabamos hasta ahorita que dijo maría patadas fíjense que yo quiero hacerle esto a su mamá y pues como ella no está ahorita anda en patulul entonces estamos aquí preparándola el chofer es mi hermano mi hermano se llevó a mi mamá sí y también como se fue a Adi se fue a Dulita ahí anda él y llegó a la mañana y le pregunté a dónde vas a ir pues papá le dije yo voy a patulul y como siempre que salimos nosotras para la nueva él nos pide algo entonces le dije yo vaya entonces me traes algo vaya me dice tú no vas a llorar y cuando viene no trae nada hace como que se lo da a uno pero así invisible yo no quiero eso y empieza uno como que haciendo que va a llorar y se va corriendo pero si fuera él mira que él empieza a llorar y llora de verdad ay dios son cosas que pasan ahorita las patadas lo están torteando ya al rato vamos a hacer lo del pollo va aquí ya se están asando las piezas de pollo se quema un poquito ah pero así pasa huele riquísimo aquí yo creo que ya están todas las piezas papá si ya hay que sacarlo todo entonces a eso le falta un poquito ya está ya está ya prepararon arroz también y ahorita solo falta el fresco hay frijoles ah frijoles también sí hay frijoles ah bueno fresco de jamaica se va a hacer buenas tardes buenas buenas estás nena hola hola mamita ya vino mamita ya vino adelante mamita ay no ya no no aguanta el sol no voy a descansar sí sí comamos pues hijo de vivir comamos pues estábamos esperando a mi mamá estábamos esperando a mi mamá que viniera este ya regresó de patulul sí y ahora vamos a empezar a comer porque a mi papá se le mandó un buen dinero porque él está acá no la atiende como está pintando las puertas entonces la sacó y para todo eso y volverlas a sacar entonces se le mandó comida a él este ahorita que mi mamá se siente y le van a servir las patojas ay sí yo ya tenía hambre juntando los minutos he estado jajaja el chiste es de que mi mamá estuviera con nosotros aunque nos hubiera gustado que mi papá estuviera aquí pero por las cosas que sacó no dice que no quiere ya estamos aquí comiendo hicieron arroz en casa de maria frijoles sí estamos en casa de maria en casa de maria en casa de maria de la nena de duclitas creo que es la segunda o tercera vez que venimos a comer aquí después de la fiesta ah sí porque maria ha estado llegando a la casa pero de aquí después de su inauguración y de la segunda vez es la segunda vez es la segunda vez es la segunda vez es la tercera vez va a haber tercera vez va a haber tercera vez va a haber tercera vez yo opinando dame mi humilde opinión sí sí creo que sí mira cuando ven a los cumpleaños ya se siente el cumpleaños del Vita ah pero va a ser hasta en febrero febrero y marzo casi juntos de eddie buscando ah de eddie y de stefanie también ah pero eso ya sería en la casa no como buscando que celebrar aquí en la casa el de eddie sería el otro mes a modo de venir aquí vos pero para maria no hay cumpleaños ni hay nada cuando miras a ella con los dos todo cabal o por la noche cuando miro a la maria que es la 7 de la noche da una vuelta todo el día y la nena contenta mira por la mañana así se va y como voy yo ya está maria en la noche en la noche ahí nos pasamos platicamos nos dormimos tipo 11 10 y media de la noche la otra vez que a media noche estábamos a ver mi mamá y Leti vinieron a dejar a Beti porque ya era eran como las 12 estábamos ahí platicando y ahí nos pusimos a platicar y cuando nos dimos a la hora nos dimos a ir a limpiar ya tenía miedo y estar platicando no se siente porque casi no podemos en el día lo hacemos en la noche es que en el día aparte son diferentes los temas jajaja y a la noche cambiamos de tema jajaja más así como más calmado interesante no? en el día solo rizamos porque anoche no se puede reír pero nos quedamos solo nosotras cuatro vos mi mamá Estefani 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 a veces se duerme temprano jajaja se va a dormir y nosotros nos quedamos ahí platicando un buen rato dando nuestra humilde opinión jajaja pero ahí cada quien va después del después del gran veneno jajaja 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 el dolor de la mañana comprando en el mercado es bastante cansado uno regresa cansado y en la tarde ya no quiere hacer nada jajaja dolor de pie jajaja el sol que fuerte jajaja jajaja si cuando vamos a la nueva y regresamos tipo 1 de la tarde ay Dios uno viene así hasta con la cabeza y como uno siente uno no tenemos ganas de nada tremendo calor que hace sin cabal lo bueno que ella está comiendo aquí y estamos aquí compartiendo nuevamente entonces nosotros aquí vamos a dejar este video nos vemos hasta la próxima adiós